Hola, hoy día es jueves y queremos hablar de aquellos arqueros que llamaron la atención en la historia de la roja por la selección chilena y queremos irnos muy atrás vamos a hablar de 1916 por lo tanto queremos mencionar a don manuel guerrero por lo tanto lo que nos queda por decir que las urgencias dentales se ven en el 978640636 que es clínica carmona especialistas en implante lo estamos esperando hubo que hablas tú de don manuel guerrero bueno nos estamos remontando caritos a tiempo que ninguno de los tres sumando los años no lo hacemos a 1916 pero eran los inicios del fútbol chile era fútbol amateur en esos años no había profesionalismo y resulta que don manuel guerrero uno de los arqueros que participó por la selección y era como tú bien lo lo tipifica entre los años 1916 1920 estuvo y jugó 13 partidos por la selección ahora la selección era amateur ya acuérdense que llegó aquí un entrenador le gusta mucho a pepe a pepe que habla del amateurismo pepillo como se llama ese entrenador la cosa que cuando se habla de amateurs una que llegaban a chile los argentinos los brasileños y nos llenaban a ganar este gol entonces don manuel guerrero tuvo que sufrir esos embates pero fue uno de los mejores arquero que tuvimos los inicios de este me dice usaba mucho en esos años hacer gira y apoyar a grandes equipos que salían tengo entendido que apoyó en el arco a colo colo en una gira a europa donde él aprendió aprendió mucho de los ingleses según lo que reza la historia es lo que yo pueda aportar de esos años pepillo hay que recordar que el fútbol lo traen los ingleses precisamente al puerto del paraíso a fines del año del siglo 19 perdón del siglo 18 con la incorporación de wanderson la creación de wanders en 1895 perdón 1892 me van a matar acá en el puerto se dijo otro año 1892 se crea el santiago wanders por el colono británico y también por comerciantes ligados al fútbol que empiezan a desarrollar sus actividades en el puerto y las casas comerciales empiezan a crecer y empiezan a llegar más ingleses y los ingleses venían con toda la flema del fútbol por cierto llega ahí donde manuel guerrero empieza a observar cómo chuteaban estos ingleses acá en el puerto y empieza a mirar y se da cuenta y le empieza le empieza a gustarle tomar gusto y se instala como arquero de durante esos años de la selección chilea disputó creo que 13 partidos por la roja fue uno de los importantes arqueros que tuvimos de hecho hoy en día en valparaíso su legado no ha sido olvidado hay un auditorio acá les llaman auditorios a los lugares donde se juega fútbol y era antiguamente una cancha de tierra y se transformaba en un barrial los días que llovía y popularmente se le conoce como la laguna pero la laguna en realidad se llama auditorio manuel guerrero y él está ubicado en el cerro varón en valparaíso y donde se desarrolla el famoso campeonato nocturno del cerro varón donde se congregan distintos equipos de del cerro y de otros lugares en la asociación de valparaíso disputan este torneo famoso y legendario ya a esta altura yo he tenido la suerte de poder jugar allá por el club bangú le mando todo un saludo al club deportivo bangú que es mi club de fútbol barrial en el cerro varón que jugamos ahí en el auditorio manuel guerrero o sea su legado perdura y eso es lo importante y lo bonito porque él nació acá en valparaíso él se fue yo acá jugaba en el deportivo la cruz que disputa combo combo con el wander y otros equipos más la liga porteña de aquellos años antes del profesionalismo del fútbol y antes de la centralización del fútbol con la liga central de fútbol antes de que existiera el campeonato profesional o existiera el campeonato de fútbol como tal entonces un saludo a toda la gente que le da vida al auditorio manuel guerrero y mantiene vivo la esencia de don manuel oye yo quisiera agregar que manuel guerrero era realmente para su época un astro tenía tenía una dosis de temperamento cosa que en general los chilenos eran más opacados en esa época cuando sobre todo cuando iban a jugar argentina y fíjate que le decían el maestro y ese ese apodo se lo puso la afición argentina lo bautizó así lo identificó como el maestro cuando vieron cómo jugaba al arco es decir por favor estamos hablando de una persona que brilló cuando en chile estábamos recién partiendo y se jugaba muy 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 con el corazón y nada más ya pero a mí lo que más me gusta el temperamento que tenía que era era un poquito fuerte para poder jugar al arco además y aguantar todo lo que los argentinos nos hacían y nos decían y nos metían de coles no nos queda más que decirle muchas gracias gracias a usted que nos ve gracias a clínica carmona especialistas en implantes lo estamos esperando y el próximo jueves vamos a estar conversando sobre otro tema sobre otros jugadores sobre otra historia muchas gracias y y